Hola gente, el Last Chance Qualifier de Latinoamérica terminó, en donde tuvimos una semana intensa de competencia con 8 equipos donde solo 2 lograron clasificar a Champions. Ellos fueron CruySports y Furia. Repasemos lo que nos dejó el Last Chance Qualifier. El LSQ de Latinoamérica contra Brasil fue la última competencia de los equipos de esta región previo al Champions, en donde los mejores del mundo se enfrentarán para coronar el año competitivo de Valorant. Leviathan logró la clasificación a esta instancia tras los puntos conseguidos en el Masters 2 de Dinamarca, pero aún quedaban 2 cupos disponibles a través del Last Chance Qualifier que se realizó en Brasil. 9Z Team, Isolos Laser, Fusion y CruySports fueron los representantes latinoamericanos, mientras que KD, Furia, TBK y Ninja Sin Pijama representaron a Brasil. Tanto Fusion como Isolos Laser quedaron fuera luego de perder sus encuentros en la llave inferior. Aunque debemos destacar el rendimiento de los Xolos de Tijuana, quienes estuvieron muy cerca de cerrar la serie a su favor en contra de TBK Esports, equipo que tras vencer a Isolos sorprendió y se metió en la final de la llave inferior. Del lado de 9Z, la Violeta comenzó con paso firme al vencer a Ninjas Sin Pijamas por 2 a 1, pero no pudo en contra de Furia, quien envió a la Violeta a la llave inferior en donde fueron eliminados a manos de TBK Esports. CruySports fue el único equipo latino en llegar a la instancia presencial con público en el Gimnasio de Ibarapuera, en donde miles de fanáticos se congregaron para ver a sus equipos favoritos y presenciar uno de los encuentros más esperados, CruySports en contra de Furia. El representante latino estaba en desventaja frente al público, quienes claramente apoyaban al representante brasileño, pero esto a CruySports no le afectó. Comenzó en Brice con fuerza y convirtió al gimnasio en una biblioteca, donde se pudo ver la fortaleza del equipo latino en situaciones de adversidad para vencer por 13 a 9. En Ascent, el partido estuvo peleado y contó con dos tiempos extra, pero fue CruySports quien pudo triunfar por 16 a 14. Finalmente, en Icebox, el equipo latino demostró que el entrenamiento y la preparación dan sus frutos, y venció a Furia por 13 a 6, logrando así la tan ansiada clasificación a Champions con Kesney y Timasino como los motores principales de un equipo que demuestra funcionar a la perfección. El día domingo fue un duelo entre escuadras brasileñas para definir al último clasificado al Champions. TBK se enfrentó a Furia en un mejor destino, en donde la escuadra liderada por Noswer venció a su par por 3 a 0 en una serie muy disputada, consiguiendo así el último cupo a Champions. De esta manera, ya están los 16 equipos definidos, en donde por primera vez tendremos a dos organizaciones latinoamericanas representando a la región, Pleviatán y CruySports, a quienes apoyaremos y alentaremos desde el 31 de agosto, cuando comience el Valorant Champions. Recuerda seguir en nuestras redes sociales como valysports-la y visitar nuestro sitio web valorantisports.com. Mi nombre es Valex y nos vemos en una próxima edición.